Y ahora estoy acompañada por un homo, un lot, un joven, a la vez, que fue muy de tiempo que no venía aquí nosotros en directo, y es Antoni Gunmeyer. Muy buenas noches, Marta, ¿cómo estamos? Qué alegría. ¿Cuánto tiempo sí que vinisteis aquí en directo? Aún así nos ha faltado nuestras charlas de cine, nuestro espacio de cine cada semana. Claro, iba a los cines, veía las películas, comentaba, pero bueno, estar aquí es mucho mejor. Bueno, Antoni, ¿y estas fiestas? O sea, muchas fiestas, pero también muchos cines, ¿no? Claro, es una época muy buena para salir, para darse una vuelta, para ir a ver las muchas películas que hay, también el espectáculo de Madó Pereta, hay muchas propuestas interesantes, ¿no? Mucho tiempo libre para ir al cine, para ir a ver a Madó Pereta, para todo. Es que en Mallorca nos gusta mucho, ¿eh? Lo de el segundo día de festivo, por la tarde, ir a ver una peliculita y tal, y pues hay propuestas para todo el mundo. Yo sé que has visto algunas, así que vamos a comentar las tres películas más destacadas que hay ahora mismo. La primera sería La búsqueda, no sé si la has visto. Esa no la he visto todavía. Te la recomiendo, película de aventuras. Es cierto que es una película que, pues nada, es para desconectar, sentarse, es el Indiana Jones moderno. Es cierto que Nicolas Cage no es Harrison Ford y que... Muy bien. Pero los efectos especiales también, el guión, bueno, no hay que darle muchas vueltas. Cine para divertirse, pasarlo bien y desconectar, y para ir a toda la familia junto. Y después, para los más pequeños, Alvin Las Artillas. No sé si has visto el tráiler, lo pasé por la tele. Pero me gustan las películas. Claro, son para los niños y para los familiares que los quieran acompañar. Está basada en una serie de dibujos animados muy conocida, hay un par de números musicales, muy bien hecha. No es pretenciosa, o sea, que papás vayan con los niños, diviértanse, porque es una peli que está muy bien. Alvin Las Artillas. Y la película que está arrasando en todo el mundo está protagonizada por tu querido Will Smith. Will Smith. Esa ya la he visto, porque me ve Will Smith. Te encanta, ¿no? Me encanta. Le gusta a mucha gente. La tuve que ver en la quinta fila, en un lateral que me está dejando el cuello, pero porque estaba llenísimo. Y fui media hora antes al cine. Claro. Así, está arrastrando ahí. Todas las áreas están arriba en medio mundo. Y te gustó, ¿a que sí? Me encantó. Aunque estuvieses incómoda, la película vale la pena. Vale la pena, Will Smith también vale la pena, aunque me dura el cuello. Claro, me gusta por muchos motivos. A las femininas a muchas pues les gusta porque el muchacho está en un buen ver, es un actor divertido y tal. Así que, bueno, cine de acción un poco. Así que, nada, vamos a ver el tráiler. Yo te pongo un poquito de Brut Barroco Fricciones, mientras que vemos el tráiler, si te parece. Encantado, sí, para eso he venido, para el último programa del año, brindar y... Brindamos y vemos el tráiler de mi entrada. Nada, encantado. Soy leyenda. Nada ha salido como tenía que salir. Día 1001. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de Onda Media. Si alguien me oye... Si hay alguien ahí... Por favor. No, no, no. Lo siento, Toni, te he contado el final. Sí. Se me ha escapado. Pero no pasa nada. Estoy muy mala para eso. Es la tercera vez que hacen esta película, o sea que está basada en un gran clásico. Vale la pena ya verla, se lo pasarán fenomenal. Pues nada, Toni, que pases unas buenas fiestas. Muchas gracias. Que esperamos que el año que viene vengas a vernos más por aquí. Por supuesto, por un 2008 de cine, para todos los espectadores, para todos vosotros y nada, para todo el mundo en general. Así es. A tu salud y a la de todos los demás. Adiós. Nosotros mandamos publicidad para tornarnos y que nos vamos a dejar. Adiós. 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 Adiós.